Bueno, aquí tenemos este candadito muchachos Tengo una serie de unos candados que me trajeron, miren Para hacerles llave Entonces vamos a Vamos a ganzuarlo, tengo que desarmarlo por acá Ya ustedes saben como se desarma Pero ahorita quiero es Ganzuarlo, entonces voy a usar este tensorcito De metal, algunas personas que les he enviado ganzuas Le he hecho ganzuitas de estas para lo que son motos, lecturas de guardas y esas cosas Entonces voy a usar esta ganzuita china Voy a usar esta ganzuita china Bien, ahí está el empuje que él hace Vamos a ver Vamos a buscarle primero caída Entonces vamos dándole a una por una Ahí avanzó Porque yo sé que él avanzó Porque yo miro aquí adentro las guardas Y ya todas están en una posición diferente Por ejemplo aquí como la cuarta Se ve arriba O sea es alta Ya esta ganzuapicuda no me sirve allá Porque no va a lograr empujar Esa guarda, es como la cuarta Le voy a la primera, no hace nada La segunda no hace nada La tercera cayó Y ahí está la que es grande Entonces voy a meter esta otra La verdad no lo hago con mis ganzuas Porque no las tengo ahorita a la mano Entonces vamos a hacerla con esta que es pico pequeño Y vamos a empujar Adentro esa guarda grande Mírela 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 Míre, ahí está el girado Míre Míre como me hizo devolver el tensor Entonces mire vamos ahorita A palanquear acá Míre, ahí está abierto el candado Entonces míre, míre como está de oxidado Y es un candado que ha estado guardado Harto tiempo Y ahorita quieren pues hacerle la llave Sí, vamos a cerrarlo de nuevo muchachos Vamos a cerrarlo Y vamos a girarlo otra vez Entonces iniciamos con esta Inicio con la de pico grandecito Siempre el cilindro tiene un resorteo Ya saben Para que no los vaya a engañar Entonces Le quito ese resorteo Y lo dejo donde él frena Sin aplicar tanta fuerza Ya Me voy con la primera La segunda Ahí cayó, mire Mírelo, mire Mírelo A ver Ahí Ahí ya avanzó Ahí ya él avanzó Ya aquí si usted mira Ya el cilindro no se ve recto Si no se ve tantico Tiraba hacia este lado Sí, porque ya él tuvo Un pequeño avance muchachos Ya Entonces ahora Voy a buscar A ver que otra Me da más avance Segunda no Tercera Sí, la tercera me dio un avance Pero la cuarta Es grandota Y esta ganzúa picuda No va a entrar hasta allá Entonces voy a meterle esta Que el pico es más pequeñito ¿Listo? Entonces metemos Miren, ya alcanza a quedar Encima de la guarda Mírela Ahí está, miren Ahí tenemos otra vez el girado Y Aquí abrimos Listo muchachos Ahí está Seguimos aprendiendo muchachos Chao, chao Bendiciones Ya dentro de poquito Me llegan las ganzúas Las lichis Una yale 5 Una yale 6 Pedí poquitas Van a llegar unas SS1 Bueno, me ha llegado una mercancía Yo les estoy avisando Por el canal No, no, no No, no No